¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos a escuchar declaraciones de Arraf Beno cuando acabó el reality, justo cuando terminó, cuando se alzó con el premio Bosco frente a Dara, con esa polémica que ya recordáis con Carlos Sobera, por cierto tenéis la contestación de la productora en el vídeo anterior, en el cual pues bueno, vienen a decir que fue un error humano, la verdad que es una historia bastante larga, no es porque os quiera llevar al vídeo anterior, pero es bastante larga y tenéis mi opinión también. Y bueno, vamos a ver exactamente qué ha dicho Arraf de esa cuarta posición, de esas sensaciones que ha tenido, de claro, es que le pregunta por cosas que nosotros fuera hemos vivido y que él responde un poco a la chavala, a la chica, a la reportera, yo es que estoy ahora mismo en shock. De hecho está bastante contento, pese a haber quedado cuarto, por el apoyo que le está brindando la gente en plató. Está como diciendo, o sea, ustedes fijarse que Arraf ha pasado de ser un contertulio de Viva la Vida hace varios meses, antes de que se desapareciera Viva la Vida, ha pasado de ser eso a de repente ser querido. Es que realmente Arraf no era un tipo querido por la calle, era el novio de Isapi, era un tipo que tampoco que fuera en Viva la Vida, tuviera muchas chispas, intentó hacer de reportero, no sé si recordáis una vez, incluso haciéndole una especie de mini entrevista en un fotocall a su propia suegra, Isabel Pantoja, hace unos pocos de años. Me explico y al final acabó saliendo, tenía esa chispa, lo tenían ahí como tenía también Irene Rosales. Es verdad que Irene sí tenía un poquito más a la hora de hablar y eso, pues vale bastante, pero bueno, ella salió por otros motivos, por temas familiares de Kiko, Rivera, que no anda muy bien y tal. Bueno, la cuestión, vamos a escuchar las declaraciones, vamos a escuchar las declaraciones, como sabéis solamente os puedo poner esto, estático, la foto, eso sí, vamos a escuchar qué es lo que ha dicho y vamos a ir racionando esas palabras que hay que ir parándose para ir entendiendo muy bien qué es lo que quiere decir y no malinterpretar, que sé que ya hay mucha gente en redes sociales malinterpretando estas declaraciones porque le preguntan sobre si él se sentía ganador y dice que los cuatro, según él veía, los cuatro se sentían ganadores, es decir, que él también se sentía ganador y creía que podía ganar, ¿no? Y bueno, eso ha levantado una polvaredad que no entiendo, ¿no? A ver, es sincero, es sincero, creía que iba a ganar, pues sí, pero vamos, yo y te aseguro que el resto de mis compañeros creían que iban a ganar, es decir, aquí teníamos todos, cada uno nuestra peculiaridad a la hora de haber estado un superviviente, de hecho las va a decir ahora, ¿vale? Así que bueno, atentos, atentas, escuchamos a Raf Beno justo después de terminar con todo el barullo que hay entre familiares abrazándose y tal, justo al finalizar una mini entrevista que le hace una reportera de Telecinco a Raf Beno. Hola, Raf, ¿cómo te sientes? ¿Cómo has vivido esta final? Buah, la he vivido con muchas ganas, con mucha ilusión, me he quedado ahí a las puertitas, pero bueno, al final bien, bien, una cosa distinta, es un poco shock porque al final estábamos un poco aislados, bueno, un poco bastante aislados, y luego volver y ver tanto público, tanta gente que te quiere y te apoya, la verdad es que es un contraste muy fuerte y asimilando un poco todo, asimilando un poco todo, la galita, bueno, ha habido un momento que no, pero bueno, bien, bien. Sinceramente, ¿tú te esperabas ganar? Vale, aquí viene un poquito ya la disputa en redes sociales, ¿no? No ha gustado o no ha sentado bien en estas declaraciones el hecho de que sea sincero y diga, sí, yo pensaba que iba a ganar, ojito, pero igual que todos mis compañeros, él tiene la sensación de que sus compañeros también querían ganar y de que creían que podían ganar, ¿vale? No que quisieran, sino que creía que iban a ganar. Yo me esperaba como todos, sí, yo creo que los cuatro que estábamos, cada uno destacábamos de alguna manera, bosco por su personalidad. Bosco por su personalidad, es decir, ahora detalla más o menos lo que él cree, por lo que cada uno destaca, ¿no? Adara por sus seguidores, esto es otra cosa que quizás haya sentado mal, el hecho de que tenga seguidores, a ver, evidentemente Adara creía que iba a ganar porque tiene mucho apoyo fuera, las cosas como son, aquí tampoco está diciendo a Raf nada malo ni nada malas, creo que es verdad, o sea, lleva razón. ¿Va a tener Bosco los mismos seguidores que Adara? Pues Bosco tiene seguidores paulatinamente desde que empezó Superviviente, pero es que Adara ya tenía miles y miles de seguidores en Instagram, en club de fans que tenía creado antes del reality, pero es que los boscolitos que se hacen llamar, los club de fans de Bosco, eso es nuevo, que yo sepa, ¿eh? Que yo sepa es nuevo, porque a Bosco quién lo conocía antes de esto, ¿no? Es Jonan también por la lucha que ha hecho y yo creo que todos desde que acabamos con algo y yo creo que ha sido una final muy buena, ¿eh? Y yo creo que ha estado reñido, se han visto ahí los porcentajes. Ay, el pobre, se cree lo de los porcentajes. Yo es que, ya os lo he dicho, si Arras viera que toda la semana eran 48, 51 y pico, 49, 50 o 51, si él viera que los porcentajes han estado así toda la semana, es lamentable, ¿no? Es que siempre es la casualidad. Yo creo que el día que hay más hasta ahora un 52, un 53% con respecto al 47, 48, ¿no? Entonces eso deja a las claras que no puede ser casualidad siempre, ¿no? Eso es para que nos piquemos, entremos en la red de la app de MiTele, te pinchan varios anuncios sin querer, antes del televoto, conocen la aplicación, que es lo que ellos quieren, que tú te metas muchísimas veces y la utilicen y vean sus contenidos y generen contenido y generen dinero. Por eso lo del televoto, si no pondrían el 9-0 no sé qué y votarían con dinero. Pero han visto que esta estrategia es mejor que gratuita y tal. Y seguramente otros años dirán, oye, que en vez de un voto por persona, para que cometáis más veces, son 10 votos por persona, por ejemplo. ¿Quién sabe? Así que bueno, yo al final, yo estoy contento, estoy orgulloso de mí mismo también. Eso es lo importante, ¿no? Al final, incluso aunque se entere el de que ha podido ganar él y que hubiera un amaño y tal, dice, mira, yo he hecho lo que he podido, yo no. Si la organización ha hecho algo ya que no está bien, pues mala suerte, ¿no? Pero bueno, eso lo pensará también Gachadara, ¿no? Cuando fue presentada de aquella manera y todavía no ha hecho declaraciones, ni él, ni su madre, o sea, ni ella, ni su madre, ni su padre, ¿no? Que también está haciendo declaraciones altisonantes. Y bueno, al final, está orgulloso por eso, por el cariño de la gente. Porque es que a Rafa ha pasado de ser una persona que lo miraban mal, y lo ha explicado varias veces, ¿no? De ser como un bicho raro, como que lo miraban mal y tal, a de repente ser querido y todavía no se ha dado ni cuenta. O sea, simplemente por haber salido del avión hacia el hotel, del taxi hacia el hotel y de esos tres o cuatro momentos, ¿vale? Aunque estuviera con los cascos puestos y ahora si ves a chavales, a chavales, ¡ay, ay, a Rafa! Pues evidentemente él dice, ostras, esto no es lo que yo me esperaba, ¿no? Yo me esperaba, pues nada, como siempre, ¿no? Que no me echaran ni cuenta y no quisieran ni un autógrafo, ¿no? Y bueno, fijarse cómo cambia la historia para Rafa. Y de ver tanto apoyo y tanta gente que me quiere, la verdad es que eso me sube bastante el ánimo. ¿Crees que te ha penalizado de alguna manera todas esas críticas de tus compañeros a lo largo del concurso? Penalizado, pero si lo han catapultado, aparte de que es buen superviviente, que hay que reconocerlo, yo creo que el acoso y derribo que se le ha hecho por parte de Yaisa, de Manuel Cortés, de Alma Boyo, de Ginés, de Diego, yo creo que eso ha sido lo que le ha catapultado hasta estar lo más lejos posible, quitando ahora esta semifinal final, que ha sido un tanto extraña y que yo no me creo las votaciones. Yo no me creo que Bosco tuviera un 49 y luego ganase encima, para colmo, ¿no? En fin, o sea, que haya ganado a Rafa y a Dara. Bosco, que haya ganado a Rafa y a Dara. Que se lo merece, no digo que no se lo merezca, pero también se lo merece a Rafa, e incluso, a ver, a Dara en parte también podría haber sido una ganadora, no lo hubiera visto mal. A Yuna sí que es verdad que ya ahí tengo mi disputa, ¿no?, interna, pero cualquiera de ellos tres para mí hubiera sido justo ganado, vencedor, pero es que no me termino de creer la votación. Bueno, no lo sé, tendré que salir y verlo, a lo mejor, pero por lo que veo aquí, a primera vista... A ver, sobre la penalización, si le ha penalizado el tema de Manuel Cortés, esta gente, Diego, Jaiza, dicen, no sé, en un principio lo que estoy viendo me gusta, ¿no? Tendré que salir y ver la repercusión, que yo me encuentre alguien por la calle y me diga, oye, ¿tú qué le hiciste a Manuel o qué le dijiste? Pero en un principio él, lo poco que ha visto, desde el taxi al hotel, del hotel al avión, de no sé qué, no sé cuánto, lo único que ha visto es apoyo. Veo mucho cariño, mucho amor y eso es lo que me llena. ¿Qué opinas de que Bosco haya ganado? ¿Te alegras por él? Sí, yo me alegro, me alegro, cualquiera que hubiese ganado me habría alegrado. Mira, aclara que le encanta que haya ganado Bosco, pero es que incluso cualquiera que hubiera ganado le ha parecido bien. Este no va a ser el típico... Arraf no va a ser el típico reventado de todos los años, que en la final del debate final va a empezar, no, tú, pero no sé qué, como Manuel Cortés, que lleva reventado toda la edición. No, no, se ha alegrado por Bosco de corazón y ya está. ¿Le ha jodido perder en un primer momento? Sí, evidentemente, como a todos, ¿no? Pero Bosco, la verdad es que me alegro muchísimo. Además ha sido un... Además se le nota en la cara cómo lo dice. Se le nota en la cara cómo lo dice, hablando de Bosco. Un rival, ya sabéis, en la Noria, en todo esto, un rival bastante duro. Es que ha ganado cinco... Ha sido cinco veces líder. Ha sido cinco veces líder por tres arrafes, ¿verdad? Que arrafes es el que más ha pescado, el que más fuego ha hecho, y eso compensaría bastante las dos pruebas de líder que le lleva por delante, que ya lo he comentado en otro vídeo. Pero bueno, mi gente, hasta aquí os puedo contar. No sé qué pensáis sobre estas primeras declaraciones de arrafes, una vez que terminó Superviviente 2023. Si os esperabais un arraf reventado, dejádmelo en comentarios. Si os esperabais un arraf contento, pese a haber quedado cuarto, y muy respetuoso y agradecido a tanto a Superviviente como a sus compañeros, y respetando, no solo en el puesto que ha quedado él, sino en el puesto que han quedado sus propios compañeros, dejádmelo en comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.